Y más hechos de violencia registrados este fin de semana, una comerciante fue asesinada en el mercado municipal del municipio de Mexicanos. Más detalles en el reporte de Néstor Hernández. En medio de una intensa lluvia, la violencia tocó nuevamente a Mexicanos. Una comerciante del mercado municipal, identificada como Jenny Guadalupe Beltrán de 38 años, fue asesinada con arma de fuego en un enfrentamiento en el lugar. El mismo del rastreo se vio que era una escena prolongada y se averiguó más adelante de que también se habían afectado otros disparos casi enfrente de la alcaldía de Mexicanos. Y se le dio auxilio a dos personas que se encontraban junto con la fallecida y a una tercera persona que al parecer está involucrada en este hecho. Los vendedores en el sector tomaron la decisión de cerrar sus negocios ante un hecho de violencia que en esta ocasión apunta a una rencilla que involucra a otros comerciantes del mismo mercado. Ya sé que por el momento la información que se maneja es rencilla entre los mismos comerciantes y vendedores, producto de algún tipo de actividad que ellos tengan. Y recordemos que actualmente, para desgracia de nosotros, las situaciones se están resolviendo más por el lado de la violencia que por el lado del entendimiento. Tras el incidente, tres personas más se encuentran entre la vida y la muerte. Dos acompañaban a la comerciante asesinada y el otro sujeto es uno de los atacantes que se encuentra bajo custodia de la Corporación Policial en el Hospital Nacional Sacamil. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Néstor Hernández.